Una chica herida en la oscuridad Una luz perdida y el resto es paz Tienes otra vida, no hace falta más La noche es día si brillas Tu piel se adhiere a mí Mi piel renombra a vos Ya no hace falta oír Yo me quedo en tus ojos oír Una carta escrita a la eternidad Cuatro letras mías y tus lágrimas Luego tu sonrisa sale a volar Yo te doy mis brisas cálidas Tu piel se adhiere a mí Mi piel renombra a vos Ya no hace falta oír Que la piel se adhiere a mí Mi piel renombra a vos Ya no hace falta oír Yo me quedo en tus ojos Quedarte en mis ojos Dios nos salvó Nuestro amor Al amor Yo me quedo en tus ojos Yo me quedo en tus ojos